¡Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida! Ahora yo soy tan diferente a lo que ayer yo fui que me sorprende tanto cambio en mí ¡Ay, qué recuerdos! Luceaba tanto para conseguir y sin embargo nunca fui feliz en cambio ahora yo puedo gritar ¡Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida! ¡Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida! ¡Y me da todo lo que le pida! ¡Si con fe pides lo que tú quieres ya verás como se glorifica! ¡Si con fe pides lo que tú quieres ya verás como se glorifica! ¡Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida! La inspiración de mi canto Hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto Tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto Lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto Que a mi alma es tristecía Por eso ahora cantando Cantando puedo gritar ¡Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida! ¡Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida! ¡Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida! ¡Tengo un Dios que todo lo que le pida! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Vamos! ¡Recibe, recibe, recibe!